Llegamos al viernes de la octava de Pascua y hoy es un día adecuado para meditar en el nombre de Jesucristo, especialmente por la expresión que dice el apóstol San Pedro, esa proclamación valiente que hace de la grandeza y de la riqueza que se esconde en el nombre de Jesús. Dice San Pedro en la primera lectura de hoy, Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular, ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Qué grande es entonces el nombre de Jesucristo y corresponde a nuestro corazón enamorarse de ese hombre y hacerlo prevalecer por encima de otro nombre. De inmediato recordamos también aquella expresión que dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De manera que el nombre de Jesús es nombre grande, el nombre que nos revela la salvación. Un nombre es la puerta por la que entramos a la verdad, a la realidad de una persona. No se trata de un talismán que se pronuncia, se trata del resumen y se trata de la puerta del misterio de Jesucristo. En ese nombre se resume precisamente la salvación de Jesucristo, la redención y el don de la vida eterna. De manera que a través de la invocación del nombre de Cristo traemos a nuestra memoria, a nuestro corazón y a nuestra admiración, claro que sí, todo el misterio de Jesucristo, toda la verdad y toda la realidad de Jesucristo. Por eso estar cerca del nombre de Jesucristo es tener siempre fresca en nuestra memoria toda la obra maravillosa de su amor toda la obra maravillosa de su salvación. En él tenemos la salvación. Permanecer en Jesucristo, permanecer en su nombre es conservar fresca nuestra memoria, verdad, la vida de Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Por otra parte, el evangelio de este viernes de la octava de Pascua nos lleva hasta el lago Tiberiades, donde Jesús, resucitado, se aparece de nuevo a sus apóstoles. Estaban pescando y en esta ocasión, ¿cómo descubren ellos la presencia de Jesús? Pues no es el caso de los discípulos de Amaús en el que le reconocieron a Jesús a partir del pan o no es como en otros casos de las apariciones de Jesús cuando le reconocen al oírle hablar o al decir alguna palabra determinado. En este caso, ellos descubren la presencia de Jesús resucitado a través del fruto de sus obras y también porque recuerdan un hecho calcado de la vida pasada de ellos con Jesús, una pesca milagrosa. Porque de repente, verdad, en este caso en el que se nos narra el evangelio de hoy, se ha producido una pesca milagrosa. Después de ellos haber sido incapaces de sacar, de obtener ningún pez, al obedecer la voz de ese hombre que les decía, echad las redes a la derecha, se llevan la sorpresa de que salen repletas de peces. Eso no había podido nacer de ellos. Eso solo había podido nacer de Jesús, de la presencia del resucitado. Y esto es una llamada, esto es un signo que a nosotros nos invita a descubrir la presencia del resucitado en tantas obras fructíferas que Dios nos permite hacer en esta vida. Claro que sí. Dios bendice las obras de nuestras manos tantas veces y nos damos cuenta de que no hay proporción entre nuestra pobreza y las obras que Dios nos permite hacer. Es la presencia de Jesús vivo, resucitado, la que está bendiciendo nuestras obras. Y así le reconocemos allí presente, como en este caso del Evangelio de hoy. Un segundo detalle que me gustaría también recalcar de este Evangelio de San Juan. Dice él que esa pesca milagrosa, dice, salieron 153 peces. Fijaos, están contados al detalle. 153 peces grandes que a pesar de ser tantos no rompieron la red. San Juan. Y eso es una referencia a la unidad de la Iglesia de que no se rompa, de que no se rompe esa unidad a pesar de la gran cantidad de peces que contienen esa red. La unidad de la Iglesia, a pesar de ser tanto sus hijos y tan diferentes, ¿verdad?, pues aparece ahí como una referencia que queda como reflejada por esa resistencia de la red. Y San Juan también narra que cuando Jesús fue crucificado y le quitaron su túnica, no la rompieron, sino que la echaron a suertes para ver a quién le tocaba. Y así dice que se cumplió la escritura de que aquella túnica no sería rota. Que también, pues esa túnica inconsútil, pues de Jesucristo, era una imagen también de la unidad de la Iglesia. La red que no se rompe a pesar de extraer tantos peces y la túnica de Jesús que no se rompe cuando los soldados quieren repartírsela, sino que la echan a suerte, son dos imágenes del Evangelio de San Juan para remarcar la unidad de la Iglesia, a la que el Evangelio de San Juan le da una especial importancia. Recordá la oración de Jesús después de la última cena, esa oración sacerotal que es recogida por el evangelista San Juan. Jesús ha pedido al Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno. De manera que Jesús ha orado por la unidad de la Iglesia y reconocemos, claro que sí, la presencia del Resucitado, tanto en los frutos de nuestras obras como también en el fruto de la unidad. Allí donde hay unidad está Cristo Resucitado presente. Feliz día para todos. Amén.